Adelanta, salida en breve Rompan fila porque arrancan, es pareja Brinca en la punta por el medio, la 5 encriptada Se despega un cuerpo en el segundo, Amores Luger En la parte central está avanzando La yegua número 6, Catacada A su lado está corriendo, bella victoria Por la parte central de la pita, retan ya Los últimos, 750 La punta la mantiene encriptada Marcando 23, Flada Mantiene la punta en el segundo lugar Está avanzando afuera, la yegua, Secret Liar Adentro, Amores Luger De cuarta va quedando, bella victoria Irán el poste de los últimos, 500 La punta la mantiene encriptada Segunda, Secret Liar Amores Luger, tercero En plena recta, queda dividendo 350, la punta la mantiene encriptada Amores Luger la ataca adentro En los últimos, 347, 2 Encriptada se defiende, Amores Luger la busca Con dulce tormento No, 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 no